Atención Venezuela, noticia de última hora. En esa selva hay mejor wifi que en Venezuela. Diosdado Cabello menospreció a los migrantes que arriesgan su vida en el Darién. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, menospreció a los inmigrantes venezolanos que arriesgan su vida en la peligrosa selva del Darién que conecta a Colombia y Panamá y que además comparten sus experiencias en las redes sociales. En una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el oficialista también debirtuó el informe de la misión de detención de los hechos de las Naciones Unidas que documentó violaciones a los derechos humanos en el país que podrían constituirse como crímenes de lesa humanidad. O aquel señor que atravesó el río grande y lo estaban esperando con los brazos abiertos. Una señora de la policía del Estados Unidos y un tipo con los brazos abiertos porque sabía que era venezolano, agregó Diosdado Cabello. Esto era lo que les tenía por el momento. Dios les bendiga mucho.